Ya mismo arrancamos con Viromes y Servilletas con Roberto Aparato. ¿Cómo andás, Roberto Aparato? Muy bien, por suerte, muy bien. Faltó la cortina. Faltó, faltó el EO. Bueno, pero ¿qué trajo para Viromes y Servilletas, para la columna de poesía uruguaya? ¿Qué trajo? ¿Qué eligió? Bueno, estoy, voy a traer a Juan Cuña, que estoy muy contento de traerlo, porque es un poeta que a mí me gusta mucho y que lamentablemente, como pasa con muchas cosas, digamos que ha pasado de moda entre los modelos poéticos uruguayos, después de haber sido muy conocido y muy aclamado por todas las voces críticas poéticas, digamos, de los años 50, 60 y tal vez antes, porque, digamos, Cuña empezó en 1929, ¿no? Es el primer libro cuando tenía 19 años. Estamos hablando de un poeta que fue muy prolífico también, ¿no? Sí, 20 libros de poesía y algunos más que salieron póstumos. Él nació en el 10, en Sauce de Illescas, en el medio del campo, ahí en el departamento de Florida, pero muy lejos de la capital. Y, bueno, como muchos creadores uruguayos, no tuvo una formación. Digo, hizo la escuela, pero de manera incompleta, después se dedicó a tareas del campo, pero todo matizado con muchas lecturas de poesía, ¿no? Juan de Ibarburú, Emilio Oribe. Estoy leyendo, no sabía que, porque su segundo apellido es Dacuña... No. Juan Cuña. Se llama Juan Dacuña Dotti. Su segundo apellido es Dotti, y digo, ¿qué tendrá que ver con Víctor Dotti? Es el tío, es el sonido. Claro, fue el que lo alentó, uno de los que lo alentaron a que le diera. El doctor que escribió, según Nonetti, uno de los mejores cuentos que se llama Los Alambradores. Los Alambradores, que es impresionante, sí, sí, sí. Pero digo, él se vino a Montevideo, ahí salió El pájaro que vino de la noche, después estuvo un tiempo sin publicar, pero no sin escribir, y le gustó mucho, digamos, el ambiente literario uruguayo, y siguió leyendo y leyendo y leyendo, pero no estudió nada. O sea, lo que hizo fue juntarse, sobre todo, con plásticos y con poetas, muchos plásticos, muchos libros de él están ilustrados por grabadores y dibujantes de distintas épocas, ¿no? De club de grabados, llegó a estar... Con Torres García, dice que se vincula también. Sí, 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 sí. Él es de la generación, de la que se llama la generación del centenario, o sea, de los poetas que maduraron en 1930. Y es que fueron, digamos, arrasados por la generación del 45. Sí, 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 sí. Pero que está Roberto Ibáñez. Emilio Oribe. Emilio Oribe, Sara de Ibáñez, este... Ester de Cáceres. Ester de Cáceres. Bueno, Liber Falco. Liber Falco. Liber Falco y Álvaro Figueredo, ¿no? Que en algún momento hablaremos de él, que son los dos de Maldonado. Y bueno, y este es lo que yo te decía el otro día, que Virones y Servilletas habla de En Montevideo hay poetas, y este es uno de los tantos que salieron del interior. Claro, claro. Y bueno, y en esa vasta obra que fue tan aclamada, y ahora... Él, bueno, te digo, para terminar, él murió en el 85, después de haber estado exilado en México, durante varios años, incluso publicó en México, y publicó algún poema en la revista Vuelta, aquella de Octavio Paz. Sí, Octavio Paz, sí, 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 entre otros. Sí, y bueno... Ida Vital estaba también ahí. Ida Vital estaba también ahí, y lo admiraba mucho, lo admiraba mucho, Ida. Y lo admira, supongo. Pero bueno, llegó y al poco tiempo murió. Dejó inédito a sus muertes cuarenta y pico de libros, cuarenta y pico de libros. Ah, sí, más. Que son cuatro tomos que sacó la Academia. Ah, yo pensé que era el Parlamento, siempre pienso que es el... No, 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 esos cuatro libros verdes, todos igualitos, gordos, en que está todo lo que no llegó a publicar, o algunas versiones de poemas que no llegó a... de poemas que sí estaban publicados. Pero realmente, digo, entrando a lo más importante, es un poeta de primera, es un poeta de esos que uno tiene que leer, que uno tiene que conocer, y que es una especie de expresión de algo propio del Uruguay, que es la mezcla de varias voces en un solo poeta, ¿no? O sea, es una voz criolla, pero al mismo tiempo una voz hispánica y muy respetuosa de los metros y de las rimas y de formas canónicas, que vivía no atendiendo a Europa, sino atendiendo una cantidad de cosas que pertenecían al terruño y pertenecían a su... a su tradición nativa, y al mismo tiempo muy lector, muy lector de mucha gente. Y que su manera de escribir, lo que ya se veía en El pájaro que vino a la noche, y que siguió en A eso de la tarde, y Este sueño y retorno de un campesino, y Este carpeta de la gestión terrestre, toda esa cantidad de libros torrenciales que hizo entre los 30 y que se murió, 50 y pico de años escribiendo, muestran a un tipo torrencial, justamente un tipo que desborda, que vos lees un poema de él, y te viene como una especie de vértigo de cómo puede, con un impulso, aguantar una tirada larga de versos en distintos metros, distintos metros, porque era octosílabo en decasílabo u otros, y con distintas formas estróficas también, cómo puede aguantar y pasar por arriba de la sintaxis a veces, o sea, transgredir normas sintácticas, y convencer, o sea, que te convence, tiene esa cosa de poeta que conmueve por lo que está diciendo, y conmueve por la fuerza con la cual se mete en lo que está diciendo. Y entonces cuando decís que rompe a veces la sintaxis... Es por la propia vehemencia. Por la propia vehemencia, que hace que no sé... No es por una postura. No, 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 él no era un vanguardista, y sin embargo tiene cosas de vanguardista, porque le gustaba mucho también, le gustaba a Oribe y le gustaba a Silva Valdés, y Silva Valdés es el nativismo en la generación anterior a la de él, en la generación del 20, que tiene mucho de coqueteo, digamos, tipo como Sabater Casti, o el propio otro que él admiraba, otro del interior, que era Leandri Puche, que tenía cosas raras, o sea, una especie de ambigüedad en el decir que... O sea, que eran gauchescos, pero metían... Gauchesco, el gauchismo cósmico. Claro, metían giros... Sí, pero definió, creo que Ángel Rama, eso. Es decir, hay una cosa de, digamos, de relación entre las vanguardias como necesidad expresiva, y por otro lado, hablar de lo que le interesaba, o sea... Sí, hablar del interior, pero no continuar hablando exactamente del mismo trillo que venía... No, no, no. ...dándole un giro. En Cuña hay una cosa que, digamos, me hace, lo hace similar un poco a Vallejo, saltando todas las distancias, que es que muchas cosas se dicen y se hacen porque no hay, el lenguaje común no está pronto para hacerlas, para decirlas. Y también por los giros de la oralidad, ¿no puede ser? Claro, la oralidad, el lenguaje coloquial, por lo cual muchas veces lo criticaron, le permitió hablar de un montón de cosas, hablar del terruño, hablar de política, hablar del Partido Comunista, no hablar del Partido Comunista estrictamente, pero sí hablar de la necesidad de rebeldía frente al patrón, etcétera, etcétera, del amor, de temas comunes y universales de toda la vida, pero una cosa que tiene en particular Cuña es que experimenta permanentemente, está pensando en el poema y está pensando en cómo decir lo que está diciendo. Eso es una de las cosas más particulares y más individuales, más singulares de él. Hay un poema que... Y de todas formas, digamos, la poesía se genera también cuando se logra dentro del poema, ¿no? Por supuesto. Más allá del referente, más allá del terruño, más allá de la situación, sino que eso no podía existir si no estuviera en ese poema, digamos, eso ha tenido por las mismas palabras. Algo que hacía también Vallejo y que los dos son... Claro, como que son vanguardistas a pesar suyo, porque... Son gente del interior interior, son de villas, de lugares muy chicos. Y que tienen una relación con el lenguaje criollo y al mismo tiempo con el, digamos, con el canon, con la academia, no porque hayan estudiado, sino porque han leído. Han leído mucho, claro, claro. No, pero necesitan eso para decir, como decís vos, en la oralidad para tratar de transmitir eso. Y muchas veces se lo criticaron, que decía cosas ordinarias o que era vulgar. Ah, o que escribía mal. Claro, los del 45, ¿no? Y después cuando se puso... Bueno, pero los del 45 también estaban con el tema de la literatura urbana. Sí, y él era campo puro. Él era campo. Él era campo puro. Es decir, el 45 tiene gente del interior también, mucha, ¿no? Sí, y tiene, sí, está Bordoli. Hay una cantidad de gente que es del interior, pero, o Lockhart, pero es del interior más bien tirando al urbano siempre. Daniel Bibletti musicalizó el poema Nostalgia de mi Tierra, pero debe haber habido otro, supongo yo. Hubo muchas cosas, sí, muchas cosas. Seguramente Numa Morales también. Pero bueno, a ver... Sí, Numa Morales, sí. Te quería leer un poema que no está recogido en ningún lado y que yo lo había encontrado en la revista Vuelta, precisamente. Yo no sé si después entró en esos cuatro tomos, pero no lo revisé todo. Un poema que se llama De pronto emerge y sobresale un nombre. Hoy anda Cármelo en el aire. No sé, de golpe escucho Cármelo y Cármelo otra vez al poco rato. Pues claro que no es más que el solo nombre que me entresuena hoy a tantos años y a tantísimas leguas transcurridas. Cármelo le decían por Carmelo a cierto muchachón que hacía parte del personal de estancia de mi abuelo en Molles del Pescado allá en mi tiempo, de Chiquilín ya Premocito, hay en benditos breves días. Cármelo allí encillaba un pangaré y rumbeaba para el puesto de las chicas, por ejemplo, o salía a echar las vacas. Y a lo lejos ya Cármelo llegaba y de vuelta otra vez por los caballos. Y galopando irrumpe la tropilla de variados pelambres y relumbres. Y ya entre polvaredas y tropeles. ¿O que a dónde fue Cármelo? Lo mandaron temprano y hasta el pueblo y regresaba Cármelo a la noche con el flete sudado hasta la cola y era Cármelo siempre al otro día. Era indiadito, hermoso y medio tuerto, con una nube blanca por lo menos en un ojo que usaba entrecerrado y no le daba un muy airoso aspecto. Mas entre el personal hacía juego que era algo así de tres a cinco peones entre los pardos y negros y otros tonos. Bueno, pero ¿por qué me vuelve el nombre? Que lo escucho decía como náufrago en este aire hoy tan de otra época. Y Cármelo a esta altura, ¿quién lo dice? ¿Quién lo pronuncia? Que lo escucho nítido. Y en más de una ocasión lo oí esta tarde como llegando de distintos rumbos, entre otras cosas que la tarde nombra. Cármelo que decían por Carmelo, pero hoy ya es sólo el nombre sin el hombre, con otra dimensión y en otro orden. Justo las siete letras recompuestas, las que reordena el aire y ratifica, y por decir Carmelo insiste en Cármelo. Es espectacular. Este programa tiene una fuerza emotiva a favor del impulso ese que te decía, pero que se tiene que agarrar del esqueleto ese métrico, porque no le erra ni una, ¿no? O sea, todas las sílabas bien contadas, las estrofas bien armadas, y él avanza pasando por arriba del otro y de repente corta y dice ¿y por qué escucho Cármelo? Claro. Es el recuerdo que lo asaltó. Claro. El recuerdo, ¿no? Y se pregunta por qué, y es como una especie de instantánea de la memoria que tiene que meter ahí. Sí, sí, es una cuestión como, digamos, tratando de reflejar algo que es muy difícil de reflejar, que es eso, que te asalte un recuerdo sin que sepas por qué, ¿no? Exacto. Este, yo te escuchaba e inmediatamente pensé en Juan Rulfo. Bueno, otro. Pensé en Rulfo, pensé en Rulfo porque también... En Comala. Sí. Esa capacidad tiene, por ejemplo, un cuento que se llama Lubina, de ir construyendo, ir construyendo, y al final, ¿de qué está hablando? Y prácticamente del lugar, de nada, digamos, del lugar. No está contando una gran historia, no está contando la historia, en realidad. Está describiendo lo que es Lubina, el cuento se llama Lubina, ¿no? Sí, sí, sí. Y es extraordinario, ¿no? Es extraordinario. Y aquí lo que él está describiendo es a Carmelo, pero a la vez describe su sensación, ¿no? Exacto. El asalto. Y que es, por eso una cosa que es, de describir la sensación es una cuestión mucho más de narrativa que de poesía, ¿verdad? Claro, claro. Pero, y aparte que es asaltado, y yo me imaginé dónde lo habrá escrito, incluso hasta eso pensé. Lo publicó en vuelta en el año 81. Sí, lo habrá publicado, se lo habrá escrito en México, o sea, que lo asaltó a las 7 de la tarde aquí, ¿no? O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y después termina con lo más literario de todo, que es que el nombre existe todavía, ¿no? Sí. Pero no existe el hombre. Exacto. O sea, se murió. No, 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 de una profundidad increíble. Y lo curioso es que, claro, Cuña era un tipo, por lo que se dice, yo no lo llegué a conocer. Justo, bueno, vino con la reapertura, digamos, democrática del país. No llegó a hacer nada. Ya estaba enfermo. Ya vino enfermo. Y murió de haber muerto sin ninguna historia. No, no, no. En el 85, digo, un año muy, con muchas ocupaciones, digamos. Sí, 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 muchas ocupaciones. Exactamente, sí. Pero no llegó nunca a leer poesía acá, ni había leído antes, pero digo, no, no, no estuvo en ningún acto de nada. Y era un tipo muy humilde que estuvo. Yo me enteré también de que fue cobrador de marcha durante muchísimos años. O sea, tenía una actividad, así como había hecho tareas rurales, y después lo habían nombrado funcionario de la Junta Local de Florida, que nunca ejerció. Tuvo ese tipo de trabajo. Y terminó de los últimos 20 años, ponele, hasta los 60, estuvo de cobrador de marcha. Muy ligado a marcha. De vez en cuando escribía también en marcha. Pero fundamentalmente era eso, vivía de eso. Yo tengo una anécdota que una vez estando en la casa, en el apartamento de Rolando Fallet, le dije, bueno, ¿qué estás leyendo? Porque le llegó un libro de cuentos que lo leyó, y me dio la devolución, porque iba a sacarlo ese libro en ediciones de La Balanza, con el sello de ediciones de La Balanza. Y le dije, ¿qué estás leyendo? Y me dice, yo estoy leyendo esto, y me lleva al cuarto, abre un ropero, ¿no? Y había dos libros de Juan Cuña, que eran dos tomos, de estos tomos verdes. Y me dice, Tomá, me dice, me iba a prestar uno, no, no, me iba a prestar uno solo, no, no, y se lo devolví. O sea, solo leía eso. Sí, 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 sí. Pero digamos, es un poeta que se ha extinguido. O sea, ahora si vos vas a buscar un libro de Cuña por ahí, es difícil encontrar. O sea, salieron, hace, cuando cumplió 100 años, en el 2010, en el 2010 salió una publicación de la Academia de Clásicos Uruguayos, hecho con un prólogo larguísimo y excelente, hecho por Gerardo Ciancio, que fue un rescate maravilloso de la obra de Cuña, de la figura de Cuña. Pero así quedó. O sea, no hubo después un diálogo a propósito de la vigencia de Cuña, que existe realmente, ¿no? Sí, de repente se lee a Vallejo, se lee a Juan Rulfo, pero a veces no leemos algunos. Eso tiene que ver con muchas cosas. Pero bueno, está presentado Juan Cuña, un hombre que nació en el 910, 1910, Onetti nació en 1909, y él murió en 1985, Juan Cuña, está presentado en Viromes y Servilletas. Gracias, Roberto Prato, por estar acá en La Máquina de Pensar. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí por Radio Uruguay. Vamos a continuar hablando de poesía, pero en este caso vamos a hablar con el poeta Alfredo Villegas Oromí, que es ganador del último Premio Nacional de Literatura del MEC el año pasado en el rubro Poesía Inédita, por el libro que ya está editado y que se presenta mañana, que se llama Sin Ella Nada. ¿Cómo andas, Alfredo? ¿Andas bien? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias. Bueno, me encantó la introducción con los hermanos, porque justamente mucha gente en Argentina me decía, pero ¿cómo ganaste un Premio Nacional de Literatura en Uruguay si sos argentino? Lo que pasa es que le digo, no, no saben que ya desde hace 10 años que soy ciudadano uruguayo, con credencial y todo, carta de ciudadanía, todo completo, y por eso pude, digamos, aspirar. Ah, pudiste presentarte, tenés razón. Si no sos ciudadano natural o legal, no podés. Yo creo que, claro, en el Premio Onetti sí, la verdad que no lo tengo claro. Claro, en el Premio Nacional no. En el Premio Nacional no, de acuerdo. Y me enteré después que soy el segundo binacional que lo gana, porque el otro fue Carlos María Domínguez, en el ensayo, él ganó justamente también el Premio Nacional de Literatura, siendo argentino y naturalizado uruguayo. Claro, claro, claro. Bueno, Sin Ella Nada está editado, es un bello libro, editado por Linardi y Rizzo y que se presenta mañana, Alfredo. Exacto, exacto. ¿Cómo es la presentación? ¿Podemos decirlo? Sí, sí. Primero quería comentarte que ha sido para mí una satisfacción enorme, una alegría impensada. Estaba en Perú, en la Feria del Libro de Perú, cuando me mandaron el anuncio que había ganado el premio, que me habían otorgado el premio. Otra alegría enorme, o sea, creo que el Premio Nacional de Literatura es aquel... Sí, sí, el primer premio, estamos de acuerdo, que es muy... Sí, 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 el consagratorio, sí de acuerdo. Que todo escritor aspira. Sí, sí, sí. Y la segunda alegría fue que Linardi Rizzo haya, este... se haya interesado en publicar el libro. Y perdón, y el jurado estaba integrado por Ricardo Pallares, porque lo menciona, así en el... Sí, Ricardo Pallares, Tatiana Oroño... Y Tatiana Oroño, y estaba... Un tercero me faltó. Sí, para que lo tenga una mujer, era... Tengo la punta de lengua. Bueno, después lo acabo. Bueno, ahora me voy a acordar. Mercedes Estramil, puede ser, que haya sido... Me parece que sí, Mercedes Estramil, exactamente. Fue el tercer jurado. Que, bueno, y que Linardi Rizzo haya... se ha interesado en publicarlo en esta colección, que me parece que es increíble, que es La hoja que piensa, donde creo que tenés un detalle de los poetas que yo por los más admiro de Uruguay, Jorge Mereta... Bueno, empezó con Jorge Mereta, sí. Que él fue el que le puso el título. El único libro que nos dice... Eso me lo contaba Jorge. El único libro que nos dice La hoja que piensa fue el libro de él. Y me parece... Si mal no recuerdo, fue un nombre propuesto por la hija de Jorge Mereta. Diciendo esto, esta colección, este libro es una hoja que piensa. Entonces ahí fue que le dijo, creo que, Jorge a Álvaro Rizzo, y ahí a partir del segundo ya aparecen todos con La hoja que piensa. Rafael Curtosí, Gareth, Marta Terra, Roberto Prato, que estuvo recién contigo, Manda Berenger, Cristina Peri Rossi, Jorge Herbeleche, Salvador Puch. Cuando yo me veo que mi nombre está metido entre estos monstruos, te puedo asegurar que me agarra un escalofrío importante, y creo que entonces sí, definitivamente y sin falsa modestia, haber alcanzado, digamos, un lugar entre la poesía uruguaya, para mí es un honor y un compromiso muy importante. Sí, sobre todo porque Alfredo Villegas Ormí, digo, sos conocido como poeta, pero a veces pasa que sos más conocido como gestor, como realizador de eventos, de congresos, y entonces a veces eso como, no te digo que opaca, pero digamos como que sos más conocido. Es más cara, es más cara. Sí, no, yo justamente cuando empecé con esta actividad, dejando de lado, cuando vine a vivir a Uruguay, mi profesión, que ejercido entre 35 años, ingeniero aerónomo en Argentina, Alejandrina de Bescovi, que es poeta y es la titular de Ediciones Botellas del Mar en Argentina, cuando le dije, bueno, tengo que generar un medio de vida en Uruguay, y entonces ahí ideé la creación de, junto con Rocío Cardoso, de Ediciones Botellas del Mar por un lado, y del Encuentro de las Dos Orillas por otro lado, Alejandrina me dijo, guarda, tené cuidado que el editor y el gestor cultural no maten al poeta. Entonces a mí, últimamente me está como molestando un poco que me presenten como el editor o el gestor cultural, cuando en el fondo de mi corazón, y no porque lo haga de viejo, porque mi primer libro de poesía lo publiqué cuando tenía 17 años, antes era incluso ingeniero aerónomo, y creo que me siento y vivo la poesía y la sufro y todos los días estoy, y creo que sin ella nada es un testimonio muy importante de ese sentimiento mío por la poesía, donde creo que me acerca mucho, por lo menos a la intención de los surrealistas, de que había que vivir la poesía, no solamente escribirla, sino que vivirla en todo acto de la vida, y a mí me está pasando mucho eso, o sea, la estoy sintiendo, me duele, la siento, me compromete. Y yendo a tu pregunta, mañana, bueno, creo que tengo dos, como diría el viejo de Arturo Cuadrado, el fundador del Mar Argentino, tengo dos apadrinadores, como esos toreros que te largan al torero nuevo en el ruedo, que son los toreros que más saben, o que más experiencia tiene, que son Ricardo Payares, que tiene una profunda admiración como intelectual, y como catedrático, y Jorge Arbeleche, o sea que los dos juntos presentando el libro, un libro que está dedicado justamente a Sin Ella Nada, Sin Ella es Alejandra Pizarnik, Sin Ella es la palabra, y Sin Ella es la poesía. Vos sabés que también, yo al leerlo pensé otra cosa, pero como lector, también pensé que estaba dedicado a Sin Ella Nada, y obviamente estás hablando muchas veces con Alejandra Pizarnik, la voz lírica, pero también pensé que estaba dedicado también Sin Ella, Sin La Verdad, Sin La Verdad del poema, Nada. Está bien, bueno, me encanta, o sea, creo que justamente ahí está, ahí está el gran desafío de la poesía, o sea, que en donde el lector es co-creador con el poeta, o sea, en donde tú logras, como lo que me decís a mí, es un adago lo que estás diciendo, o sea, no es una contradicción, no, no es contradictorio, pero... Es la lectura que tú le diste, digo, acá hay varios prologuistas que hablan, y es cierto, estás hablándole al poema, estás hablándole a Alejandra Pizarnik, claramente no la mencionaste al principio, pero también estás hablando a la verdad, ¿no? A la verdad del poema, ¿no? Y además es una verdad que te desnuda, una verdad que te expone, una verdad... Y que no se suele usar esa palabra, la verdad, últimamente, digamos. No. La semana pasada estuve hablando con otro poeta, también la ponía en un poema, y entonces, alguien te diría, bueno, la verdad no existe, existen versiones, no, estamos en el tiempo de relativismo, ¿no? Sí, bueno, uno de mis libros anteriores, que fue premio de la Fundación Victoria Ocampo en Argentina, el título era El verdadero nombre de las cosas. Claro. Las cosas tienen un nombre y tienen un nombre verdadero, y el verdadero nombre de las cosas tiene que ver con Sin Ella Nada, creo que fue el libro en donde se empezó a disparar esta forma de poetizar, que es un poco particular, creo que los primeros indicios de esta poética que se consolida en Sin Ella Nada, aparecieron justamente en El verdadero nombre de las cosas, y es justamente buscar la multiplicación, o sea, es tratar de sacar como las capas de una cebolla a las cosas cuál es su verdadero nombre, porque, y ahí te está dando que no hay una sola verdad, y la verdad está tenida de un montón de factores que la enmascaran, que la oscurecen, entonces, ¿cómo puede ser que haya distintas verdades para distintas personas? El hecho de que haya distintas verdades no quiere decir que en algún momento haya una verdad, digamos, ¿me explico? Porque a veces se enmascara, se dice que hay tantas verdades, tantas versiones, que directamente no hay una verdad, ¿me explico? No lo mismo que la postura de que hay una verdad, pero está tan enmascarada que, bueno, la estamos buscando. Y no nos pasa solamente, porque si, bueno, hay cuatro personas, hay cuatro opiniones, hay cuatro verdades, no, en mi vida personal, por ahí mi verdad de los 18 años no es la de los 25, no es la de los 40, no es la verdad de ahora, o sea que, en mi propio yo, en el traspaso del tiempo, el tiempo, la experiencia, la vida, los sufrimientos y los éxitos, los fracasos o los golpes, van haciendo que las cosas que para vos fueron verdades y renunciadas en su momento, hoy son verdades relativas, porque hay otros temas que te han preocupado y te han conmovido más. Sí, sí, aparte, digamos, no somos solo un solo yo, tampoco, es un archipiélago yo. Aquí, este libro está dedicado a la memoria de Jorge Mereta. ¿Por qué? Jorge Mereta, cuando yo vine a vivir a Uruguay, hubo dos personas que, con una generosidad absoluta, se abrieron por completo, y son Jorge Mereta es uno de ellos, y Rafael Gómez Sogro es el otro. Después aparecieron, no me puedo olvidar de Jorge Arbeleche, por ejemplo, ni de Silvia Lago, o sea, después fueron apareciendo, pero me acuerdo de la primera reunión que tuve en un café con Jorge Mereta, en el 8 de octubre, cerca de donde él vivía, y este, yo no lo conocía, como muchos argentinos no conocíamos a los, no conocemos a la... Sí, sí, y muchos uruguayos no conocían a Jorge Mereta, como puede ser. Y este, y cuando, cuando nos cambiamos libros, ahí me di cuenta, que estaba frente a un monstruo, más allá de cómo son de tista, el manejo de la palabra de Jorge, es una cosa admirable. Y nos hicimos muy amigos, y me acuerdo que, una de las cosas que más me comprometieron con él, fue cuando yo estaba tratando de publicar un libro, que era Nacimientos y Agonías, y se lo di a Jorge, y me dice, no te enojes, entonces agarró y se reunió conmigo, y había un montón de tachadudas en el libro. Y le digo, no, no me enojo, si yo te lo di para que veas, porque quiero seguir aprendiendo. O sea que, él fue, digamos, un enorme crítico de mi obra, me ayudó a ver con otros ojos, y a separar la paja del trigo, porque creo que eso es, o sea, lo peor que le puede hacer a alguien, es decirle, qué lindo que está, y por ahí hay una cosa que sorrisa, y si no estás sorrándolo. Y a mí me hizo crecer muchísimo, Jorge me hizo crecer muchísimo, porque me dio una imagen de una poética, que era muy distinta a la poética argentina, porque somos diferentes en nuestros orígenes, tenemos particularidades, entonces hay muchas cosas de la poética, de las dos orillas, que no son, son distintas, a mí me amplió Uruguay, me amplió la ilusión de poéticos, yo crecí muchísimo como poeta acá en Uruguay. No, y aparte hay otra cosa que hacía Mereta, que es cincelar la palabra, parecía, ¿no? Sí, sí. Más allá de que hacía sonetos, y era muy buen sonotista, y tenía eso, y hay otra cosa que se vincula con lo tuyo, que él también cultivaba el tema de las imágenes, ¿no? Jorge Mereta. Exacto. O sea, imágenes, una tras de otra, como si fueran, casi como si fueran, no voy a decir que es surrealista, pero digamos, el tema es que los poemas de Mereta se sostenían por las imágenes, muchas veces, ¿no? Seguro, y los poemas breves de él eran terribles, porque eran poemas de, por ahí, de cuatro versos, y había un universo, a través de esos poemas, y justamente en esa imagen es sorprendente, en esa imagen que está dada por una adjetivación que no corresponde para nada con el sustantivo, o sea, un adjetivo de los pocos que utilizaba eran, eran que vos decís, pará, era construido... No, pero yo lo menciono porque encuentro afinidades con tu poesía, digamos, de una poesía muy decantada, y por otro lado, un lenguaje muy decantado, y por otro lado, un lenguaje con muchas imágenes, torrenseando, lo dice Cristina Piña, y lo dice Gerardo Ciancio, que fueron los dos, los dos prologuistas, Cristina Piña conocía este libro de antes, yo la conozco Cristina hace mucho tiempo, ella es la biógrafa más importante de Alejandra Pizernic, que hay, no en Argentina, en el mundo, ha escrito varios libros sobre Alejandra Pizernic, ella y Bob Bordelois, son dos de las personas que han trabajado más la obra de Alejandra, entonces yo cuando terminé el libro, se lo mandé a ella a la Argentina por correo electrónico, para que me diera su opinión, y me dio una opinión que es muy valiosa, cuando el libro, además me dice, mirá, quiero hacer el prólogo de este libro, o sea, que alguien te diga, quiero hacer el prólogo de este libro, y alguien que es importante. claro, y sobre todo porque te estabas metiendo, perdón la palabra, pero con Alejandra Pizernic, que ella lo dice, y yo estoy de acuerdo en el prólogo, que ha influido muchísimo Pizernic, o sea, hay muchas poetas, mujeres sobre todo, dos que hablan, y quieren escribir, como Pizernic, y ella dice una cosa que, como que la poesía de Alejandra Pizernic, como que las coloniza, digamos, se van convirtiendo como en réplicas. Exacto, y que, bueno, es la diferencia que hace ella justamente, en que dice, Alejandra está en vos, y vos estás en Alejandra, pero ninguno se está copiando de nadie. Claro, hay un diálogo, ella dice que hay un diálogo, pero no hay una copia, no hay un seguir, un estilo, digamos. Exacto, y bueno, y le dije, mira, no lo voy a publicar por ahora, porque está participando en un concurso en Uruguay importante, entonces, cuando me entero de que lo otorgan el Premio Nacional de Literatura, le escribo a Cristina, que estuve el otro día con ella en la Feria de Libro de Buenos Aires, y me dice, ahora más que nunca quiero. Y Gerardo Ciancio, que ya le había mandado a Gerardo, después del concurso, un día le mandé, para que él me diera unas palabras que le diera a colocar, viste que atrás del libro hay varios escritores extranjeros, que después del concurso leyeron el libro, y me mandaban unas notas, y dije, bueno, lo voy a enriquecer a esto, un poco con eso, me mandó algo tan, me impresionó tanto, me impactó tanto, que le dije, Gerardo, este es el segundo prólogo, o sea, es un libro que tiene dos prólogos. O sea, que la idea era que fuera al final, como digamos, como esas apostillas que hay, ¿no? Exacto, pero fue tan impresionante. Esas opiniones de críticos, que hay algo de poetas, Exacto. Dicen diferentes de este poeta. Fue tan impresionante que le mandó Gerardo, que le dije, mira, quiero tener un prólogo de... Es muy buen, muy buen prólogo, y aparte es muy contundente su prólogo, estoy de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando aquí, en la Máquina de Pensar, con Alfredo María Villegas Oromí, sobre el poemario, que se llama, Sin ella, Nada, que se presenta mañana a las 19 horas. 18.30. 18.30, en la librería Linardi Rizzo, y esto está editado también por Linardi Rizzo. Después de la pausa, continuamos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Departamento 20. Lunes, miércoles y viernes, a las 23. La diáspora, sus historias, y la vinculación de los uruguayos del exterior. Departamento 20. Los uruguayos, allá y acá. La idiosincrasia natural del uruguayo. En la jornada de ayer, le dicen que no va a ser más el entrenador, y seguramente esto, haya que irlo desmenuzando de a poco. Lo que la gente comenta en la calle. Ante la indignación, y ante que Blatter no puede ser electo mañana. No, yo no soy en indignación. No, no, bueno, pero la principal maneja, cuando uno ponía ciertas radios, es que Blatter no sea electo mañana. Eso era lo importante. El himno nacional. Gol, 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 la nubia se muere a gol. Gol, La vida misma. Es como que estoy hablando de cosas de truco cuando la gente no sabe jugar truco. Sábados y domingos, el Deportivo Uruguay, con un gran elenco, desarrolla estas y otras tantas temáticas necesarias para el diario vivir. Deportivo Uruguay. Luz y aire. Así comienzan todas las historias. Así comenzó esta historia. La de darle a la literatura para niños y jóvenes un lugar en tu receptor. Para conocer a subcreadores, escritores, ilustradores, editores, lectores. A bien a la vez. Sábados y domingos, de 22 a 23 horas. La Tierra gira en un sentido, la realidad en muchos. Latitudes. Alejandra Casablanca y Alejandro Gavard intentan reconstruir las partes del todo. Martes y jueves a las 23, El Mundo en Radio Uruguay. Latitudes. Uruguay Pro al Mar. Un programa para informarnos sobre un país con muchos ríos y costas, con mucha gente que conoce y valora esta riqueza nacional. Uruguay Pro al Mar. Sábados y domingos, de 7 a 8. Idea original y conducción, profesor Roberto Bardezio Olivera. Nuestra audiencia merecía una mañana así. En Radio Uruguay, puntos de vista, de 8 a 11, periodismo frontal. Luis Custodio, Rosina Maggiarini, Gustavo Vila, Lourdes Vitabar, Adriana Martel, Mónica Colista, Nelson Díaz, Alfredo Fonticelli, y Julio Scavino. Puntos de vista, periodismo, como debe ser. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo. RNU, Radios Públicas. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos a La Máquina de Pensar, estamos conversando con Alfredo Villegas Oromí sobre este poemario, sin ella nada. Alfredo Villegas Oromí, yo no dije, pero escribiste más de 16 poemas, 16 poemarios, y una novela, ¿no? Exacto, la novela Un Lugar en el Tiempo que fue ganadora, finalista en realidad, ganadora del concurso de novelas Altasor. Altasor en Lima, en Lima, en Lima, en el 2016, hace poco. Exacto, y está en Uruguay, la acabo de ver recién, es más puro verso, caminando recién, entré y la vi, desde allí, la primera vez que veo un libro mío a primera vista, no lo voy a creer. No, estamos en la segunda edición, porque la primera edición se agotó, mil ejemplares, en un año. ¿Aquí? ¿En Uruguay? No, en Perú. cuando se hizo la segunda edición, me traje cien ejemplares para acá, que lo distribuimos, y ahora me tengo que ir a Lima, en la Feria del Libro, en julio, para, justamente para el lanzamiento, o sea, la presentación oficial de la segunda edición allá en Lima. Que se llama, perdón, el libro se llama... Un Lugar en el Tiempo. Un Lugar en el Tiempo. Y hay que decirte que estuviste organizando algo también en Perú, en Ayacucho, ¿dónde fue...? Sí, el año pasado, bueno, el año pasado, estamos en el 18. Sí, estamos en el 18, sí. Lo que pasa es que hace cuatro años que estamos viajando a Perú, y bueno, realmente se generó una reacción muy buena con los escritores peruanos en general, y entonces el editor justamente de Altasor, que es ayacuchano, huamanguino, como se dicen ellos, pues la capital de Ayacucho, todo el mundo dice que es Ayacucho, después es Huamanga. Huamanga. Huamanga es la ciudad de Ayacucho, en realidad. y entonces propuso hacer la fe de Ayacucho, y por la relación de amistad con nosotros, Uruguay fue el país invitado de honor. Y fuimos con una embajada de 10 escritores uruguayos, donde estaba Enrique Umbre, Marta Estiga Rivia, y llevamos justamente a Valentín Trujillo, y a Damián González, González, González Tolino, porque habían sido ganadores del... Sí, seleccionados de los 39. Exactamente, y fue Pedro Peña, o sea que fue una representación, o sea, no llevamos escritores de botella al mar, la idea era llevar a escritores uruguayos, después era de Uruguay, y Uruguay es el país invitado. Así que, eso consolió muchísimo nuestra relación con Perú, de hecho, nos estamos yendo ahora, este año, vamos a Lima, como todos los años, a la Feria Internacional, y de ahí nos invitaron de Trujillo, a la Feria Internacional de Trujillo, en donde, justamente quieren hablar con nosotros, para ver si el año que viene, es Uruguay el país homenajeado. ¡Melo que viene! Así que estamos difundiendo la cultura uruguaya, les hemos invitado al MEC, les hemos invitado a la Cámara Empresarial, a la Cámara del Libro, para que se sumen a este esfuerzo, porque en definitiva, un poco estamos haciendo eso, pero, desde nuestra función de escritores, ni como editores, ni como promotores, sino como escritores. ¿Por qué haces esa separación ahora? ¿Por qué digo? Porque yo te veo como organizador, para hacer estas cosas, ¿no? Claro, pero creo que, lo que pasa es que, a ver... No, pero no quiero decirte nada, digo, una cosa es tu obra, y que a mí me sorprende, leyendo sin ella nada, y otra cosa es tu gestión, tu trabajo. Bueno, por lo que tú dijiste, o sea, lo que yo no quiero, no quiero que, no quiero que, que el gestor cultural, o que el autor ahoga el poeta, entonces los marcos de la obra... Siempre hay ese peligro, digamos, pero bueno... La realidad es que hoy, hoy, si tú, como escritor, o como músico, o como artista plástico, no te pones la mochila al hombro de tu trabajo, y no sos uno de los cinco o seis bendecidos por las grandes editoriales, en donde te difunden, vos estás en tu casa solamente escribiendo, mientras tenés tu aparato comercial que te difunde. Claro, claro. Si no lo hacés, no existís. eso sí. Entonces, lamentablemente, hoy, nosotros que somos escritores, tenemos que asumir un rol que no nos... que a veces no es el que más nos gusta, porque ustedes... Pero eso pasa, digo, pasa con la música, ya está, ya pasó, y bueno, y yo, el año pasado, un escritor argentino me decía una cosa que me sorprendió en la feria, digo, comentándolo, un escritor cordobés, Martín Cristal, me dijo, dice, no, esto es como la música que ellos editan, producen, y después venden, ¿no?, en los discos, dice, pronto, me dice él, me dijo, mirá esta frase que me causó gracia, pronto, cada escritor va a ser un editor. Es cierto, pero tiene razón. Impresionante, impresionante. No, pero ya es cierto, lo que en Buenos Aires lo que está pasando es que por un lado pululan las editoriales, pero por otro lado se están agrupando, como en la cooperativa, la COP, 16 ellos en torno a un solo sea, un solo nombre, digamos. Bueno, yo estuvimos con la gente de la COP este año en Ayacucho, porque fue el segundo año que fueron a Ayacucho. es cierto, que fueron allá a Perú. Porque este año, el año pasado, o sea, en el 2016 fue Uruguay el país homenajeado, en el 2017 fue Argentina, y fue la gente de la COP, y estuvimos estande por medio, charlamos muchísimo con ellos, fue muy enriquecedor, y sé que están viniendo para acá. Sí, vinieron a la Feria del Libro el año pasado, y bueno, yo los conozco porque tengo una relación, digamos, de muchos años, sobre todo con la editorial Conejos. Pero bueno, Alfredo, hablemos de Sin Ella Nada, Sin Ella Nada, es una especie de, podría alguien definir que es una especie de conversación poética, lírica, con Alejandra Pizarnik, yo te decía que yo lo veía desde el punto de vista de la verdad poética, otros dicen que estás conversando con la poesía, estás simplemente una y otra vez interrogando, que es la poesía de distintos lados, ¿no? En una escritura que es un poco como torrencial, y en poemas que no están, no tienen título. Exacto, yo creo que es un solo gran, en cuanto a extenso, ¿no? Poema, es un largo poema todo el libro. Aunque hay, digamos, espacios en blanco, vos haces como pausas, digamos, cuando pasas la página. Pero tiene una continuidad. Ah, de acuerdo. Hay un desarrollo en la asociación de poemas, que la única diferencia que tiene un poema con otro, es la primera palabra que está con una letra mayúscula. Ah, sí, sí, una capitular. una capitular, en donde diferencia cuando termina un poema, y alguno que es un poquito más largo, que ocupa más de una página, no tiene la capitular en la segunda página. Y en algunas partes, por ejemplo, a mí me llamó la atención, usás, ¿cómo es? elementos gráficos, tipográficos, como por ejemplo, pones como si fuera una fracción, un quebrado, ¿no? Exacto. Sacude, resiste el centro del mundo. Entonces pones una frase, una línea abajo, como si fueran números, ¿no? Hubo dos cosas que llamaron mucho la atención de este libro, que uno creo que no es consciente, o sea, como te pasó a ti con el tema de la verdad, uno no es consciente qué es lo que provoca en el otro. Y llamaron mucho la atención. El tema de los números, la simbología de los números, me hicieron 70 millones de... Ah, bueno, el primer poemario, el primer poema habla mucho de números, entonces dice 36 y 36 y 72, 55 y 72, exacto, o sea, 27, entonces todo el mundo... claro, genera mucha incertidumbre en donde el comentario de Antonio Ciliones al final del libro fue uno de los que pegó en el ojo de la tormenta. Y entonces está la parte... Perdón, porque el tema de los números, perdón que te interrumpa, pero digo, vos en el poema, poéticamente los usás para vincularte con Alejandra Pizarnín. Ella nació en el 36, bueno, naciste en el 55, entonces empezaste a hacer 36 y 36, 72, en fin, vas... Porque además, o sea, yo a Alejandra no la conocí por días, yo estaba vinculado con Arturo Cuadrado, este... y Ediciones Botellas al Mar en Argentina fue la editorial que editó el primer libro Alejandra Pizarnín en el 72. La tierra más ajena, el primer libro Alejandra, salió bajo el sello de Ediciones Botellas al Mar en Argentina en 1972. Y ahí empieza, o sea, que es el año, ella después, perdón, en 1955, me estoy equivocando, en el 55, que fue la... la publicaron el primer poemario en el 55. En el 55, entonces tenía 19 años, el primer libro de Alejandra, la tierra más ajena, publica Botellas al Mar en el 55 en Argentina, que es el año que yo nací. Y yo publico mi primer libro en Argentina en el 72, que es el año que ella muere. Y ahí empezó. Y por pocos días no la conocí, porque ella ya estaba muy enferma, yo la quería conocer, pero Arturo me dijo, no, no reciba a nadie, está internada, y justamente en un fin de semana que le dieron la salida transitoria para que ella visita a la familia, es cuando ella decide suicidarse. Así que, digamos, la poesía de Alejandra estuvo golpeándome a mí desde mis 17 años. Claro. Y bueno, ahí viene un poco el vínculo. Yo lo que no quise hacer es un vínculo diciendo, no, me iluminó Alejandra, porque me inspiré, no, eso sería una payasada. O sea, y tampoco quiero, quise hacer que la vinculación de fechas, hiciera como que yo soy una especie de predestinado a ser el continuo. No, porque hablás de muerte profetizada en un momento. Exacto, porque entonces, yo lo que, lo que digo, Pero era parte, digamos, del poema, digamos, de la lógica del poema para que se sostenga. Me pongo a jugar con esos números. para que se sostenga. Y además, igual me hiciste que me hiciste que contar, yo empecé a contar 55 y 72, 27. Claro, el tomón dice, pero 55 y 72 no dan 27, no, no dan 27, pero termina en 27 el número. O sea, en realidad dan, este, ¿cómo se llama? creo que de 127, no por qué estilo. Y el 27 tiene, tiene otra significación también, que nadie hasta ahora la, te la voy a revelar. No, pero aparte 72 menos 55, yo lo sacaba y era 17, no es 27. Claro, pero 5 y 7 es 12, y 7, o sea, 5 y 12 es 7, y 7 y 5 es 12, te da 127, yo ya saqué el 1. Ah. 55 y 72 da 127, yo ya saqué el 1, y se quedó 27. ¿Pero por qué 27? Porque junto con Alejandra, yo me formé en colegio de curas españoles, y desde que tenía 15 años, Pedro Salinas, García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, la generación del 27, fue la que me formó. Entonces, y entonces yo acá hago un juego diciendo, bueno yo, 72 y 27, 72 y 27, son números al revés, entonces yo profetizo que me voy a morir a los 72 años, en el 27, o sea, coincide justamente que mis 72 años va a ser el 27, y yo profetizo que me quedan 9 años de vida. Está bien, me han puteado, me encuentro y digo mis amigos por decir semejante barbaridad, que es la muerte profetizada que digo al principio del poema. Claro, hablas de las muertes profetizadas, sí, 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 sí que me quedo, pero te puedo pedir si puedes leer un par de poemas, porque en realidad, también lo que pasa en este largo, que puede leerse como un poema solo, hay también algunos momentos como de parada, como de frases, de sentencias, por lo menos lo leí yo así, por ejemplo en un momento dice, no hay revelación sin el silencio, y ahí hay como una culminación, por más que continúe el poema. Sí, sí, creo que, voy a leer, ya que hablamos de números, voy a leer el tercer poema, pero cómo encontrar luces en los números, acaso iluminar, iluminarme, si sólo son símbolos sin alma, ellos conspiran por sí mismos, y yo, perplejo, los veo destrozar el almanaque, ahogado por la sombra que los trae desde un pozo infinito, donde toda tierra es otra, y no, golpeado por una desazón cuando empujan hacia afuera, y no, no es este mundo el mío, sino un animal desconocido, y al acecho. ¿Dónde la pregunta nunca hecha? ¿Dónde los signos escritos por el viento? ¿Dónde? Somos extraviados en un paisaje hostil, y no, no es este mundo, es otro, es la incertidumbre, donde una palabra propia, vive rompiéndose en el fuego. Cuando no puedo nombrarte, de nada sirve, y el verbo es un acertijo que rompe la penumbra de los pájaros. Esta boca es una hendidura miserable, abierta por una llama negra que no abraza, no ilumina. Es un candil amargo, espesura que enmudece todos los intentos de decirte, y no se acaban nunca las horas, el silencio, la perfecta agonía del poema. Sólo vine de paso con esta voz sedienta, y un extravío ritual sobre mi nombre, errante en el suburbio de los símbolos. Detrás de mí, mis otros reclaman la tenencia de mi sombra. Pero no, ella se ha ido cuando agoté las lámparas. El verbo no es presagio del olvido. La luz delata las fisuras que no puedo detener sin enfrentarme. Pájaros oscuros sobre el abismo siguen cantando la muerte de las horas. No hay un jardín. Allá afuera no hay jardín. No. ¿Cómo digo aquello que no es sin una palabra que convoque? Ella es creación cuando pronuncio. Es hueso, substancia, infinito. Sin ella, el jardín es un silencio, un acaso, un nunca sucedido, una emboscada. Muy bien, Alfredo María Villegas Oromil, perdón, Alfredo Villegas Oromil, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, gracias a ti por la invitación, siempre con tu generosidad. Y, bueno, quedan todos invitados mañana, entonces me gustaría... Mañana, 18.30, en la librería Linardi Rizzo, presentan los dos poetas, Ricardo Payares y Jorge Arbeleche, este libro que se llama Sin ella nada, editado por Linardi Rizzo, y que ganó el primer premio nacional de literatura del mundo. Juan Carlos Gómez, entre Rincón y 25 de Mayo, la dirección, ahí está la librería, y vamos a cerrar con un brindis, así que este... porque no existe vino sin poesía, ni sin poesía sin vino. Perfecto, están todos invitados, y se puede ir, es gratis, gratuita, laica y obligatoria. Gracias. 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 Gracias.